Hoy no me dejan entrar, será porque llegué de madrugá Si en la calle me voy a quedar, no digas que fue de maldad Hoy no me dejan entrar, será porque llegué de madrugá Si en la calle me voy a quedar Me quiero marear Y si prohíba esta huca, y si prohíba esta huca, y si prohíba esta huca, y si no bajas la yuca ¿Cuánto están los tigres de aquí? ¿Cuánto están las mujeres de aquí? Vamos a decir que hay un tema de amore, que esta buena Y, 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 y Con la cuarta vocal O de bloc a mi que buena tu cara Como se me se muum, como yo te quisiera tocar Y vamos de ese chico, ay 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 Y hago lo mami que buena tu cara Como se me se muum, como yo te quisiera tocar Y vamos de ese chico, un pú, un pú ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la gente que venga aquí! ¡Ven, eh! ¡Ven, que era! Rosa, dale! ¡No se veba, Rubén! ¡ level 20! ¡Ahhh!